¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio de Simple y Claro. Como siempre lo hacemos todos los días viernes a las 21 horas en punto para toda la provincia y por la televisión pública fueguina. Como siempre, vaya mis saludos a la gente de Río Grande, de Tolwin, de Ushuaia, de la Antártida y bueno, a todos aquellos que nos siguen por streaming por todo el mundo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy un programa muy especial con muchas novedades. Vamos a estar hablando de todos los temas que tengan que ver con los precios en las góndolas, los precios congelados, la hora 12, la hora 18 y qué mejor que la presencia de Aníbal Chaparro, secretario de Comercio de la provincia que haya estado con nosotros. Va a estar comentando todos estos temas que realmente en algún momento están presionando sobre la sociedad con el tema de los precios. Cuesta muchísimo tener una estabilidad en lo que tenga que ver la variación de precios y hay propuestas tanto del gobierno provincial como del gobierno nacional también como para poder contener esta necesidad tan importante de la gente. Posteriormente también nos va a estar acompañando el jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Danieles, para hablar también de toda la actividad municipal y cómo se está llevando adelante toda la gestión dentro de la municipalidad. Pero también él formó parte del Senado de la Nación. Hubo en algún momento modificaciones a lo que es la Ley 19.640, en realidad al régimen industrial, para que nos comente. Pero para cerrar el programa del día de hoy vamos a contar con la presencia de la Ministra Castiglione, Ministra de Industria de la provincia y producción y también del Secretario Ignacio García, que la va a estar acompañando. Dos personas que conocen perfectamente el tema de la Ley 19.640. La Ministra formó parte de la comitiva que viajó a Buenos Aires cuando fue el anuncio nacional. Bueno, hay muchas todavía expectativas y dudas para saber qué es lo que va a pasar con la extensión del régimen. Pero vamos a explicar bien, porque una cosa es la Ley 19.640 y otra cosa es el régimen de promoción industrial. Así que vamos a estar dialogando con estos invitados en el día de hoy. Vamos a estar teniendo en cada uno de los bloques. Para aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer como siempre por Facebook en Simple y Claro y también en Instagram arroa Simple y Claro Tierra del Fuego. En Twitter arroa Simple y Claro 01. Y luego para aquellos que quieran ver nuestros programas lo pueden hacer en nuestro propio canal de Simple y Claro de YouTube. Quiero agradecer como siempre a GDS y al catering de Bar de Llámanes para nuestros invitados que gentilmente nos acercan y que son deliciosas las cosas que mandan. Y por supuesto a Agustino que nos viste ya hace bastante tiempo y que hace que podamos estar presentable en el día de hoy. Por supuesto que a todo el personal del canal que siempre hacen un esfuerzo muy grande para que este programa salga con esa calidad que nosotros queremos y que ustedes se merecen. Vamos a un breve corte y en minutos más seguimos con Simple y Claro. Espérenos. Bueno, seguimos aquí en nuestro segundo bloque del día de hoy. Antes, permítame una licencia más. Le quiero mandar un besito a Román que acaba de llegar de Buenos Aires que es mi nieto más chiquitito. Por eso hoy nuestro productor general que es mi hijo Cristian Pardo no nos acompaña pero está de su casa seguramente atento. A ver hoy a Román un beso muy grande. Les prometo que termino el programa y salgo corriendo a darles otro beso más. Bueno, lo anunciábamos recién. Aníbal Chaparro, secretario de Comercio de la provincia. Mientras estaba acompañándome hablamos de varios temas pero el más importante hoy por hoy es saber qué es lo que va a suceder con el congelamiento de precios de acuerdo a la resolución 1050 que sancionó el gobierno nacional. Sí, digamos, es una medida que nosotros entendemos necesaria. Tiene que ver, digamos, el ejercicio de una facultad que le otorga al gobierno nacional la ley de abastecimiento y se enmarca en un contexto de frustración de un acuerdo al que había convocado el gobierno nacional. El gobierno nacional ha tenido, digamos, la vocación siempre de celebrar acuerdos entendiendo de que el aumento constante de algunos productos tan sensibles como alimentos, bebidas, bienes de higiene personal y de limpieza del hogar no podía seguir manteniéndose. De hecho, digamos, los aumentos por fuera de los productos que componen los programas del gobierno nacional eran constantes. Y nosotros desde la provincia habíamos detectado que nuestros propios proveedores, por ejemplo, recibían aumentos de proveedores nacionales o de propios productores de estos bienes. Inclusive durante la aplicación de otro programa como fue Precios Máximos habíamos hecho saber a la Secretaría de Comercio Interior eso estaba pasando en todas las provincias por lo cual nos parece acertado, nos parece útil que el gobierno nacional haya encarado la cuestión de precios incluyendo a los productores de estos bienes que entiendo un grupo minoritario es el que se resiste al acuerdo con el gobierno nacional para implementar esta bienes. Vamos a recordar antes de seguir hablando que hoy por hoy esto lo establece el INDEC, la canasta básica familiar para una familia tipo está en el orden de los 70.500 pesos para no caer en la pobreza, ¿no? Por lo cual los números también se han disparado muchísimo mes a mes, esto es para tenerlo en cuenta. Pero también tenemos que ser conscientes que los controles de precios nunca funcionaron en el transcurso de nuestro país tan cíclico. ¿Por qué se cree que en este momento sí van a funcionar? Yo tengo en esta cuestión una mirada, digamos, en este sentido. Siento que se está jugando fuerte a nivel de algunos sectores empresarios y de algunos medios de comunicación nacional diciendo que la medida no sirve. Lo tomo como si fuera una suerte de profecía autocumplida. Si yo digo que no sirve, digamos, este tipo de medidas y hago todo lo posible porque no se cumpla, obviamente, si tengo esa posibilidad porque soy un gran productor de bienes, al final voy a conseguir el tema de que no tenga esa posibilidad de verse reflejado en las góndolas, verse reflejado en los comercios. Entonces voy a decir, sí, ¿vieron que la medida no sirve? Yo entiendo que refleja un poco la situación que se está viviendo y la necesidad de ser imperativos y de aplicar, digamos, un parate a un aumento constante en bienes tan sensibles como la comida y los elementos de limpieza de todos los argentinos. ¿Y qué está pasando? Perdón que te interrumpa porque por ahí son las preguntas que me hace la gente. Con la cadena de distribución, porque desde que sale el producto, ya sea un producto manufacturado o un producto natural, hasta que llega a las góndolas de los supermercados, hay una intermediación, que ahí es donde se triplica o cuadriplica el valor del producto. ¿Eso también se está analizando? Yo entiendo que sí, vuelvo a insistir con lo que nos parece acertado de la visión y del encuadre que le ha dado esta nueva gestión al frente de la Secretaría de Comercio, el contador Feletti. ¿Por qué? Porque no se cierra a la posibilidad de conversar, verificar la cuestión de los costos. Desde un punto de vista, digamos, de algún sector empresario minoritario productor de bienes que, digamos, como mencionamos en la vez pasada que estuve, la verdad que el mercado de producción de esos bienes es muy concentrado. Sí, es verdad. Se resiste a la aplicación, pero me parece que tiene que ver incluso con no querer que ni siquiera se discuta la cuestión de costos de los productos y los márgenes de ganancia, porque, bueno, la cuestión de, obviamente, el transporte, entre otros factores, los precios de los insumos, que muchos tienen precios internacionales, no aceptan esa discusión. Y me parece que el Gobierno Nacional, en defensa de los bienes tan sensibles y la posibilidad de acceder a esos bienes, ha dado la discusión correcta, digamos. Es más, dentro del Consejo Federal del Consumo y el Consejo Federal de Comercio Interior, del cual formamos parte, las provincias venían insistiendo que el encuadre, era necesario encararlo a partir de la producción de los bienes. Aníbal, sabemos que la Patagonia en su conjunto, y por los números oficiales que están dando el INDEC, siempre los números inflacionarios está primera, con diferencia del resto del país. ¿Esto sucede nada más que por una cuestión logística? ¿O hay otra característica particular que hace que algunos productos aumenten más que en el resto del país? Sí, respecto a esto, indudablemente la incidencia de la cuestión logística es sumamente importante, digamos. Hay que admitir que forma parte del costo de los productos. Pero me parece, y vuelvo sobre lo que decían hace un rato, es importante que se dé la discusión en un plano de racionalidad y que se pueda discutir cuáles son los componentes de los costos de los productos que nosotros consumimos. Obviamente, digamos, de que no se trata de poner en tela de juicio que los empresarios que producen, que transportan y que venden esos productos tengan que tener ganancias y deben hacer inversiones. Pero me parece que un marco de discusión de esa cuestión, y sobre todo en un contexto donde el ingreso de los bolsillos de toda la población del país y de la Patagonia viene siendo mermado. Te quiero preguntar algo porque, y es bastante anecdótico, y seguramente vos lo recuerdes. En el año 1983 la inflación de la República Argentina se ubicó en el orden del 3.283%, gobierno de Alfonsín. Y había una publicidad y un papel higiénico que decía 83 metros de calidad. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí. Bueno, hoy nos está pasando algo parecido con los productos. Cada vez vienen menos, cada vez vienen con un packaging muy grande, pero menos cantidad de producto adentro, porque esos son los artilugios que utilizan los empresarios. Eso creo que la gente se está dando cuenta. Antes venían 10 galletitas, ahora vienen 8. Antes venía, qué sé yo, 750 mililitros de una gaseosa y hoy vienen 700. Y esos mililitros que se descuentan, claro, uno dice, bueno, no aumentó el precio, pero bajó la cantidad de producto. Esto se está viendo muchísimo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, me parece que, digamos, tiene que ver en parte en algunos casos que nosotros mismos hemos detectado y hemos hecho saber la Secretaría de Comercio Interior para evadir algunos compromisos que los productores de bienes han realizado cuando han incorporado algunos productos a Precios Cuidados, por ejemplo. Sabemos que esto está pasando. La verdad que implica una falta de compromiso de algún sector minoritario, vuelvo a insistir, con la situación con la cual está pasando el grueso de la población en nuestro país. Igualmente, yo te puedo garantizar que he detectado esa modificación, como decíamos recién, en el peso, en la cantidad de unidades, en la cantidad de mililitros, en muchísimos artículos. Y uno ve que lo sigue pagando al mismo precio, pero en realidad no es así. Contame un poquito cuál es hoy por hoy la situación en la provincia, porque me hablabas de que ya habías tenido conversaciones con los gerentes zonales de las empresas de supermercados que se ubican aquí en la provincia de Tierra del Fuego. Sí, nosotros, obviamente, preocupados por la cuestión de la aplicación. A partir del día miércoles, y siendo una potestad de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, es aplicable en todo el país, ha fijado precios para consumidor final, y nosotros como Secretaría de Comercio de la provincia, somos autoridad de aplicación de la ley de abastecimiento que es la que se basó la Secretaría de Comercio Interior. Entonces, inmediatamente, obviamente, tenemos comunicación con los gerenciadores de los supermercados y con algunos, digamos, y con nuestros mayoristas. Había, en principio, alguna suerte de incertidumbre respecto de lo que estaba sucediendo. En las últimas comunicaciones, los gerenciadores locales nos informaron de que tienen instrucciones de cumplir, se van a llornar a la medida, y incluso, como comentario, la Asociación de Supermercados Unidos, que es una asociación que, digamos, que agrupa, que asocia a importantes cadenas de supermercados, de las cuales tenemos dos que son las más importantes que venden a minoristas en la provincia, acaba de decir que va a cumplir la medida, va a acatar la medida y hace referencia a que ya cumplió con los programas anteriores del Gobierno Nacional. Eso nos parece importante. También consultamos en relación a la cuestión del abastecimiento, que es otra de las preocupaciones. También nos aseguraron que, digamos, de acuerdo a la información que ellos manejan, no existe ningún problema en relación a esa cuestión del abastecimiento. Y, además de eso, formulamos ya un requerimiento formal, digamos, para que no, digamos, además de la buena comunicación que tenemos, hicimos un requerimiento formal respecto del cumplimiento de la medida. La Secretaría a nivel provincial, como siempre lo hace, hacen relevamientos de precios, yo soy testigo porque lo vienen a hacer a mi negocio en forma mensual. ¿Cómo está funcionando ese relevamiento animal? Porque es un muy buen trabajo que se hace de la Secretaría. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros nos hemos tomado ese trabajo y la verdad que estoy muy satisfecho, muy contento con el profesionalismo del empleado de la Secretaría de Comercio. Hemos incorporado personal que hace de inspectores, que hace, digamos, y hemos dado capacitación en relación a justamente la aplicación de las normas, de las cuales son autoridad de aplicación, defensa del consumidor, abastecimiento, y también la cuestión del relevamiento de algunos precios para monitorear, digamos, un dato que a nosotros nos interesa constantemente de cómo están los precios. Nos quedan pocos minutos, pero no quisiera dejar de pasar esta pregunta porque a veces es muy interesante. Aquella persona que tiene algún inconveniente con algún producto o en algún comercio, me gustaría que den los números donde pueden comunicarse que ustedes son el ente de contralor con respecto a estas situaciones o estas anomalías. Sí, está bien. Pueden enviar, digamos, vía WhatsApp en la ciudad de Ushuaia al 2901-6161-6169 y en la ciudad de Río Grande al 2-964-5583-60. Digamos, envían ahí una denuncia incluso respecto de los precios y nosotros obviamente contamos con esa colaboración, porque vuelvo con el tema de lo que decía, con los controles de precios, así como controlamos protocolos, como controlamos muchas cosas, nos valemos muchas veces de, obviamente, del aporte de nuestra comunidad, de nuestros habitantes. Aníbal, una última pregunta. En los supermercados que venden electrodomésticos, tenían hasta hace poco una garantía de cinco días para hacer el cambio en forma inmediata si ese producto fallaba y posteriormente uno tenía que salir a peregrinar, sobre todo con las distancias que tenemos, con las marcas de los productos comprados. Sé que se modificó eso y que ahora quien vende el producto es quien se tiene que hacer responsable de esa garantía. ¿Qué sabes al respecto? Somos autoridad de la ley de defensa del consumidor. La cuestión es así, digamos, hay... Las casas que venden electrodomésticos pueden establecer una garantía voluntaria que es la de cambiar el producto durante los cinco primeros días, diez primeros días. Eso, digamos, no está dentro de la ley de defensa del consumidor, pero es obligatorio en la medida que se autoobligue la casa que vende electrodomésticos. Después de eso, si el producto es nuevo, cada consumidor tiene un plazo de seis meses desde que recibió el producto para que le sea reparado. Esa obligación es solidaria, tanto de la casa de electrodomésticos, como el distribuidor, como el fabricante, como el importador. Tiene una obligación de reparación. Y si fuera que la reparación no fue satisfactoria, el consumidor tiene el derecho a que se le cambie el otro producto de similares características o mejores características, o que se le restituya el dinero. Bueno, Aníbal, esta vez tuvimos la oportunidad de poder dialogar bastante. Te agradezco muchísimo, no como la otra vez que fuimos corriendo. Así que hemos, creo, tocado todos los temas que realmente le interesan a nuestros televidentes. Así que te agradezco muchísimo, como siempre, tu predisposición para poder estar en contacto con nosotros. Bueno, yo agradezco mucho la posibilidad de comunicarme con nuestros vecinos. Bueno, muchísimas gracias a vos. Con ustedes volvemos el bloque siguiente. Quédense ahí, ya seguimos con Simple y Claro. Bueno, continuamos aquí en nuestro tercer bloque, como siempre por la televisión pública afeguina y para toda la provincia. Nos anunciábamos en la apertura, ya está con nosotros el jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, Mario Daniel. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. La primera vez que estoy en tu programa, así que un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer. No quise decir ex senador nacional que lo fuiste. Mandato cumplido se dice. Mandato cumplido. Ex intendente de la ciudad, también un mandato cumplido de la ciudad de Ushuaia. Primer intendente elegido en la ciudad de Ushuaia, así que para mí fue un placer tenerte hoy presente y prosecretario administrativo de la Cámara de Senadores durante 12 años. Así que también vamos a hablar un poquito del contexto nacional, pero en principio me gustaría que me comentes cómo está trabajando la Municipalidad en su conjunto y cuáles son las expectativas para estos meses donde realmente se refuerza la actividad de la obra pública. Y bueno, hay muchas cuestiones muy importantes que desarrolla la Municipalidad sobre esta temporada. Primero voy a nombrar un hecho importante para la provincia, para la ciudad. Agustín Jara, nuevo campeón del mundo en Egipto, de Kimboxi, bicampeón. Así que bueno, saludar a la familia. Y bueno, estas cosas que tuvimos en el seleccionado de jugo de salón, también gente de Tierra del Fuego, jugador de Tierra del Fuego. Nos llena de orgullo, ¿no? Tierra del Fuego está en los grandes eventos presentes con nuestros deportistas. Así que felicitaciones para Agustín Jara. Lo mismo hago extensivo de mi parte, realmente es un orgullo, no solamente a nivel nacional, sino como decís vos también, representa en gran parte a la provincia. Y qué bueno que se pueda practicar deporte porque es tan sano y sabemos lo beneficioso que es para una sociedad si se puede desarrollar en esta actividad tan importante. Por supuesto. Bueno, con respecto para ir, digamos, al municipio, la verdad yo ahora cumplo un año como prosecretario dentro de unos días. Y bueno, después de todo ese tiempo que vos mencionabas, que estuve en el Senado, que me quedé como prosecretario, cuando volví yo ya vi una ciudad que tenía una impronta distinta. O sea, veía una ciudad que había unificado un criterio de una ciudad turística. Donde las veredas tenían un color, los cordones tenían otro color. Estaba ordenada la cuestión de los colores, ordenada las veredas, las veredas para personas no videntes. Veía mucha presencia municipal en los parques y paseos. Realmente un cambio notable, se van a notar en unos días que ya estamos, digamos, montando en el verano el reverdecer de todo lo que se ha trabajado en los viveros de la municipalidad. Y bueno, más allá de estas cuestiones que son netamente ornamentales, hay cuestiones profundas, ¿no? O sea, urbanizaciones importantes como el barrio San Martín, trabajar en el Procriar, conjuntamente con el Banco Hipotecario. Es decir, un municipio, como yo digo, como los que me gustan a mí, un municipio que se ocupa, ha trabajado en la pandemia, ha ofrecido el polideportivo al gobierno, que después sirvió cuando fue el incendio del hospital, y bueno, fue la red de auxilio del hospital. Un municipio presente en todos los temas, en los temas culturales, en los temas deportivos, en la obra pública, en la pavimentación. El año pasado se han invertido 700 millones de pesos en pavimentación, repavimentación, nuevas pavimentaciones. En materia de higiene urbana también se ha hecho un trabajo. Yo veo mucho más limpio los espacios verdes, veo también un compromiso distinto de la sociedad con el medio ambiente. El otro día estuvimos con la embajadora de Israel en una plaza que se llama Estado de Israel, también tenés el lugar tan lindo que le dicen el Choconcito, en el Arroyo. Y un intendente que se ocupa de todo. A mí la verdad que esos intendentes que creen que solamente el municipio debe levantar la basura, tapar los pozos y hacer parques y jardines, no me gustan. Yo siempre digo que la concepción que yo aprendí del municipio desde que fui Secretario de Obras Públicas cuando tenía 26 años, en el gobierno de Carlos Manfredotti, es que es el gobierno de la ciudad. Es otro la concepción que nosotros tenemos. El municipio fue la primera institución que tuvo la humanidad. Porque primero se generaron la ciudad, después las provincias y después las naciones. Entonces tiene un rol muy importante, histórico. Y creo que este municipio, a través de la gestión de Walter Votto, le ha puesto esa impronta de estar en todo. ¿Y cómo haces vos como jefe de gabinete para articular con el resto de los secretarios? ¿Cómo es un día tuyo para articular con todas las actividades o la coordinación que llevas adelante de la jefatura de gabinete? Bueno, nosotros tenemos allí un salón muy amplio que lo conocés, está la mesa grande. Y bueno, permanentemente tenemos un grupo, el cual estamos comunicados, decimos, dentro de media hora, reunión de gabinete, y nos juntamos todos a resolver un tema de la coyuntura, un tema a mediano plazo, un tema a largo plazo. Realmente la relación es muy, muy buena. Encontré un grupo humano maravilloso en el área de obras públicas, de planificación. Gabriela es una secretaria de obras públicas realmente de lujo, con su equipo, con Videla, con Castro, que se encarga de servicios públicos. Realmente mucho profesionalismo, mucho compromiso, mucha seriedad. Se trabaja muy bien en el medio ambiente también con Mauro. Bueno, con David en turismo, la tarea que ha hecho David ha sido realmente muy buena. Obviamente el intendente respaldándolo siempre en todo. La promoción turística que se ha hecho desde la ciudad se vio reflejada en la ciudad. Sí, tomando en cuenta también de que estamos saliendo de una pandemia donde tuvimos que reconvertir el turismo, porque nosotros recibíamos casi el 80% de turismo internacional y ese número se vio reconvertido con el turismo nacional, que no pudo ir al exterior y se pudo ofrecer a Ushuaia en particular, pero también a toda la provincia, como un centro importante turístico a nivel nacional. Así es, Claudio. Y vos sabés que, y bueno, la presentación en el Cabildo, en Mendoza, en Córdoba, todo eso sumó, todo eso hizo, las cosas nos pasan así, porque sí, ese esfuerzo y esa inversión que hizo el municipio ha dado sus frutos. Y te digo más, yo creo que no es solamente esta temporada, la temporada que viene va a ser igual o mejor, porque en mi paso por el Senado, conocí mucha gente de todas las provincias, vos sabés que el Senado tiene una representación igualitaria de todas las provincias, así que conozco todas las tonadas, todas las culturas, y mucha gente que llegaba, sabía que estaba acá, Mario, estoy en Ushuaia. O sea, nunca me había pasado eso. Y se fueron encantados, se fueron encantados con, cómo lo atendieron en el restaurante, cómo lo atendió la gente, con el Cerro Cator se fueron maravillados, se dieron cuenta que acá tenemos un centro de esquí que está a la altura de los mejores del mundo y que dicen, el año que viene yo vuelvo acá, voy a venir a Ushuaia, me asegura nieve, me asegura buen servicio, me asegura buena gastronomía, está cerca de la ciudad. Yo creo que lo que pasó este año se va a replicar en los años que vienen y con mucha intensidad. Yo creo que Ushuaia tiene un futuro turístico realmente muy importante. Yo creo que tenemos que tomar conciencia todos de lo que nos ha pasado en esta temporada que ha sido muy importante y tenemos que saber que es una actividad de las pocas que distribuye los recursos de manera más equitativa porque todo el mundo se lleva un poquito. El que tiene un kiosco, el que tiene un taxi, el que tiene un negocio, el que tiene la combi, todo el mundo se lleva algo. Es una actividad que tenemos que cuidarla. Ahora yo creo que tenemos que empezar en las escuelas a explicar a los chicos la importancia que tiene el turismo donde hay países como España, como Italia, que el 40% del Producto Bruto es el turismo. Sí, sin duda. Así que miren, no tiene techo. La única limitación son los vuelos. Lamentablemente nos tocó este tema de la pandemia que fue tan duro para todo el mundo. Entonces, como decíamos recién, está bien que se siga apuntando al turismo nacional porque todavía nos va a costar bastante traer gente porque hay en algunos lugares del mundo una reticencia a salir de sus países y visitar otro lugar. Hoy estaba leyendo Claudio lo que está pasando en Inglaterra. Claro, yo también. Lo que está pasando en Rusia, el tema de la hora de la plus. Claro. Siempre aparece una variante nueva. Y bueno, tenemos que apuntar desde lleno al turismo nacional y si las condiciones sanitarias dan para que puedan venir extranjeros, mucho mejor. Y no relajarnos tanto porque yo veo también que hay mucha gente que si bien ahora se ha autorizado la no utilización de los barbijos en los espacios públicos, hay gente que entra a los comercios y tampoco se lo pone. Entonces, hay que tener bastante respeto en que no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó. También hay gente que ha hecho mucho daño. Hay gente que ha hecho movilizaciones en contra de las medidas que tomaba el gobierno. La oposición ha sido muy cruda, muy dura, realmente muy irresponsable. Banderazos, quema de barbijos, decir que la vacuna era un veneno. O sea, hubo mucha irresponsabilidad. O sea, se trató con mucha ligereza. Fue muy voraz la oposición. Hace pocos días lo he visto aquí mismo en la Maipú, frente a donde hoy está el vacunatorio, que no vacunen a los chulicos, carteles de no vacuna. Cuando vimos, y quedó demostrado en el mundo, que la vacuna realmente salvó a la humanidad, por lo menos frenó esta pandemia. Si no hubiésemos tenido nosotros la posibilidad de la polio cuando éramos chicos. No, sin duda. Entonces, me parece que hay gente que, algunos con intención, con mala intención, algunos importantes políticos de la capital federal, decir que era un veneno, que ni locos iban. Realmente se dieron todos los gustos. No, ni hablar. Se dieron todos los gustos y con una malicia total, sin importarle la gente, las consecuencias. Porque cuando hay gente que cree en esas figuras de la política, entonces, viste, dice, no, ¿cómo me voy a vacunar si me van a envenenar? Sí, sí, realmente han causado mucho daño. Y lamentable, muy irresponsable, realmente. Mario, te voy a llevar a otro ámbito, que es el ámbito político, en el cual vos representaste alguna vez como presidente del partido también, has estado muchas veces ocupando cargos partidarios muy importantes. ¿Cómo está el PJ hoy? ¿Cómo está el Frente de Todo? En víspera al 14 de noviembre, donde ya vamos a tener esta elección de medio término con ya los candidatos enfocados en el último paso. Y mirá, Claudio, la realidad no se puede tapar. O sea, nosotros estamos en un momento muy complejo. Hoy hablamos de la inflación, pero yo te voy a dar datos de los últimos años. 2015, 17.19. 2016, 34.59. Estamos hablando de los índices de inflación. 2017, 24. Viene el gobierno anterior, 47%. 53%. Baja en el 2020, el 36, sube el 52 sin pandemia. Sin pandemia. Entonces, tampoco podemos cargarle todas las culpas a Alberto que del primer día que se hizo cargo del gobierno a los dos meses tenía la pandemia instalada. Sí, pero en algunos casos, algunos o parte de la oposición responde, bueno, el resto del mundo le pasó lo mismo y se recompuso mucho más rápido. Bueno, pero las características... Claro, pero no había pasado Macri por el resto del mundo. Nosotros tuvimos un componente complejo. Pero lo digo con números. O sea, este país se endeudó durante esa gestión más que la dictadura militar. O sea, acá vino Cristina Gardner, la francesa, a la cual todos teníamos que rendirle pleitesía y nos dejó una deuda de 45.000 millones de dólares sin que la otra parte le dijera de qué manera lo iba a pagar. Aparte, bueno, de los bonos que se tomaron... Sí, eso es una parte, ¿no? Porque estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Si hablamos de toda la deuda, estamos hablando de 100.000 millones. Sí, sí, sí. Ahora vos fijate una cosa. ¿Viste esto que me hace acordar? ¿Viste cuando vas al supermercado, yo que estaba hablando de precios, te dice, llévate cuatro, te cobramos dos, llévate... No, te están currando. Sí. Te están currando. Acá nadie regala nada. Nadie hace acción social con nada. Cuando el presidente se pone duro y negocia con los tenedores y le hacen una quita, no es que le están regalando nada. Es que se estaban llevando mucho. Sí. O sea, el gobierno anterior le permitió... Sobrevaluaron la deuda. Sobrevaluaron la deuda. Porque vos te pensás que estos tipos te van a hacer... Tienen corazón. No, no. Sin duda. Si te descontaron el 30%, aceptaron la quita, es porque se la estaban llevando en pala. Cuando el mundo paga el 1% cero hoy en dólares con la plata, en algunos casos, estos tipos te aplicaban el 13% de interés en dólares. Ojalá que prontamente podamos salir de esta situación porque genera mucha angustia a toda la gente general. No me canso decir, el gobierno nacional seguramente ha cometido errores, seguramente, le tocó un momento difícil, pero no podemos cargarle tanto a Alberto, no podemos ser tan injustos. Bueno, ahora casualmente de todas estas situaciones que hablábamos en el desarrollo del programa, vamos a tener una información muy importante, vos lo has escuchado también, que es la extensión del subrégimen de la promoción industrial y ya tenemos en el estudio a la ministra y al secretario. No sé cuándo nos queda, nos queda un minuto o dos. Nos queda un minuto. Un minuto. Aprovechalo para... Yo estuve en la reunión cuando Cabrera fue al bloque a decirnos que la ley había que terminar con esto, que teníamos que tratar de reinventarnos, no me acuerdo la palabra que utilizaba, había que poner fábrica de cerveza en todo el país porque era la receta que te daban y después no podían, porque la ley estaba vigente, pero nos destruyeron la industria con la liberación de todas las importaciones. Entonces para los productos foguinos era imposible competir con esa apertura que se hizo, que entaban productos con mano de obra esclava de otros lugares del mundo, que era imposible que Tierra del Fuego podía competir. Que eso nos costó miles de puestos de trabajo. Miles de puestos de trabajo. Bueno, ojalá lo podamos recuperar y ahora lo vamos a estar dialogando seguramente con la ministra y el secretario. Por supuesto la ministra lo va a saber explicar mejor que yo. Así que Mario, te agradezco muchísimo tu presencia, fue un placer tenerte y seguramente vamos a estar dialogando en próximos programas. Con mucho gusto, un saludo a toda la audiencia y un gusto estar en tu programa. Gracias. Con ustedes vamos a ir a un breve corte y en minutos más volvemos ya en nuestro último bloque. Quédense ahí, ya volvemos. Como siempre también quiero agradecer Aguas del Faro, Agua Natural, que nos acompaña en todos los programas y bueno, lo anunciábamos en la apertura, ya estamos acompañados por la ministra de producción de la provincia de Tierra del Fuego e Industria, Sonia Castiglione. Muy buenas noches, Sonia. Gracias por participar. Y por el secretario también de Industria de la provincia, Ignacio García. ¿Qué tal Ignacio? Muy buenas noches. Entre comercio e industria me fui mezclando los títulos. Así que les agradezco muchísimo. Bueno, en primer lugar, mucha información para poder desarrollar, mucha incógnita también con respecto a lo que va a pasar en la provincia. Pero quisiera que aclaremos un poquito, Sonia, qué es la ley 19.640 y qué es el subrégimen. Porque a veces los televidentes se confunden con respecto a lo que se estaría prorrogando, ¿no? Claro, a ver, la ley es una sanción del Congreso, nos alcanza absolutamente a todos los ciudadanos de la Tierra del Fuego y a todas las actividades económicas aquí. Y el subrégimen, que es lo que se está prorrogando, las condiciones del subrégimen, es, bueno, una suerte de condiciones especiales para algunos rubros y algunos sectores con características particulares, ¿no? Una aprobación de proyectos por la Autoridad de Aplicación que es la Nación, con obligaciones y derechos, bueno, básicamente exención impositiva para la producción. Y eso es lo que se está prorrogando. La ley no se toca, nunca se tocó en todos estos años, sí el subrégimen, digamos, que contiene la actividad industrial, como la llamamos, promovida, ¿no? Que tiene que ver con lo electrónico, el plástico, lo textil, lo químico también. Así es que, bueno, básicamente esa es la diferencia, ¿no? La prórroga siempre va sobre el subrégimen que es para este grupo de empresas y estos sectores que están promovidos de alguna manera especialmente por sobre la ley o además de la ley. Para clarificar, Sonia, porque mucho se está diciendo estos días porque todavía no se terminó de sancionar la ley, sino que fue un anuncio del presidente, se habla de 15 años con una prórroga de 15, algunos están diciendo que el rubro textil va a tener menos probabilidades de extensión, que va a ser de dos con prórroga de cuatro. ¿Qué se sabe al respecto? En definitiva, todavía no tenemos la ley, ¿no? No. El perdón, el decreto. El decreto. El decreto. No, la verdad es que todavía no hemos tenido acceso al texto final del decreto. Nosotros con Juan Ignacio hace más o menos unas cuatro semanas aproximadamente, le entregamos en mano al ministro Culfas y lo charlamos bastante y demás, un proyecto de decreto que era, por un lado, la postura de la provincia en cuanto a la mirada, ¿no?, que tenemos respecto de lo que debiera ser el subrégimen, en esto estaba contemplada claramente todos los sectores y demás, y que era consecuencia también del más de un año y medio de trabajo con la gente, los equipos técnicos nuestros, Juan Ignacio a la cabeza, y los equipos técnicos del Ministerio de Producción de la Nación. Entonces, hicimos realmente un proyecto de decreto que pusimos a disposición a modo de insumo, contemplando todas las aristas que se habían trabajado en este año y medio, y la verdad es que en ese proyecto de decreto están todos los sectores contemplados, estaba, el plazo era hasta el 2073, en un espejo con Manaus, era lo que planteábamos. En realidad, y ahí sí lo voy a incorporar a Ignacio a la charla, nosotros siempre estuvimos, como decía recién la ministra, en espejo con Manaus hasta que Manaus se disparó de golpe con una extensión hasta el 2073, y nosotros nos habíamos quedado en el tiempo, porque esto ya viene de hace varios años atrás, donde Manaus extendió. Son 15 años hasta ahora, pero ya generado, porque Afarte ha salido a comunicar públicamente mediante comunicados, donde ven con beneplácito esta extensión por 15 años, genera una precibilidad que la provincia ha esperado, por supuesto, muchísimo más. Háblame un poquito de ese tema, Ignacio. En principio son 15 con una posibilidad de prórroga si se cumplen objetivos, que son los que se están trabajando en este proyecto, después de 15 años, por otros 15. Hay que tener claro que hasta ahora el régimen siempre se había prorrogado por 10 años, por ahí con un poquito de antelación mayor, entonces te daba más o menos un plazo, pero era cada 10. Habrá que tener 15. Tenemos 5 más. Y 15 más 15, te está hablando también de una decisión política, de que esto vaya más allá de esos 15 años, pero que en 15 años haya revisiones, análisis. Algo muy importante que apareció todo el tiempo en la conversación con Nación es la necesidad de que este régimen empiece a tener objetivos, y que empiece a plantearse objetivos también mucho más ambiciosos que los que tuvo hasta ahora, que fueron muy importantes, que cumplió con creces el poblamiento de la provincia, pero que también tiene deudas pendientes que en 50 años siguen estando pendientes, que tiene que ver con las características del tejido productivo de Tierra del Fuego, la posibilidad de desarrollar sectores que tengan una competitividad más allá de los beneficios. Lo escuché mucho estos días al gobernador en cada una de las entrevistas, hablar de generar mayor desarrollo en lo que tenga que ver las tecnologías y el conocimiento, la industria de tecnología y conocimiento, que es algo elemental para estos tiempos que estamos viviendo hoy por hoy. Sí, que tiene que ver con lo que la juventud también empieza a elegir. Además de que la provincia necesita diversificar la matriz productiva, de que estos sectores son los sectores que empiezan a demandar empleo en todo el mundo y que la Argentina hoy tiene una demanda insatisfecha de perfiles, que si uno tiene el perfil capacitado, inmediatamente esa persona consigue empleo. Está claro que hay que hacer un esfuerzo ahí. Y también lo que uno observa es que la juventud empieza a elegir estas opciones por sobre antes perspectivas de entrar a fábrica o al empleo público, que son opciones válidas, pero que también hay otras que tenían que ser habilitadas en la provincia. Me parece que ahí hay una cuestión sumamente importante también para poder cumplir con la expectativa de la gente que se forma en la provincia y que tiene ganas de trabajar en sectores diferentes. Así que, bueno, es una apuesta que nosotros claramente estamos poniendo muchísimo esfuerzo en este momento. Hemos conseguido inscripciones en Argentina Programa, que es una actividad muy particular, ¿no? La programación no es para todo el mundo. Y hemos conseguido que 4.000 personas se interesen, se inscriban, más allá de que después probablemente una parte importante no concluya el proceso. Ya están saliendo los primeros programadores. El otro día entregamos con el gobernador, con Sonia, los primeros. Sí, vi las notas. Me parece que el interés de 4.000 personas en Tierra del Fuego. Es muy importante. Sonia, quisiera hacerte una consulta. En el decreto este que se está esperando ansiosamente que se termine de sancionar, también se contempla un fideicomiso para poder realizar actividades que estaría conformado por parte de las rentabilidades y utilidades de las empresas. ¿En qué consiste este fideicomiso que se quiere rubricar en el decreto? Bueno, no sabemos el formato que le van a dar, si es fideicomiso o algún otro tipo de formato. Nosotros siempre planteamos o hablamos de un fondo, de un fondo para desarrollar infraestructura productiva en la provincia, para también poder hacer algún tipo de soporte a las inversiones y demás. Ahora, la idea es que las empresas que gocen de los beneficios del subrégimen, es decir, que adhieran a partir del 2024, tengan que hacer un aporte en dinero que va a ir a este fondo que, tengo que ser clara, es lo que nosotros planteamos, la letra final no la conocemos, así es que el formato no lo conozco, pero sí, el ministro Curfa habló de un fondo donde, bueno, en principio sería tripartito entre la nación, la provincia y las empresas en su administración. Siempre tenemos que recordar que la autoridad de aplicación en esto es la nación. Esto tiene que quedar claro. Así es que ellos seguramente son quienes tienen que poner estas condiciones de funcionamiento y operativos de este fondo. Nos quedan pocos minutos, hay muchos temas para desarrollar, pero uno muy importante fue el trabajo que se llevó adelante desde Progreso desde el Ministerio de Producción, porque aquellos que no podían encuadrarse dentro del régimen financiero, recurrían a la ayuda y a la asistencia del Ministerio de Producción, que ha hecho un trabajo realmente importante y quiero, por tu intermedio, hacerles llegar mis felicitaciones a todo el personal, porque soy muy consultado por estos temas. Ustedes saben que por ahí tengo mucha vinculación con el sector comercial y todos han logrado de una forma u otra ser asistidos por el Ministerio. Así que quiero que me hables cómo siguen con el Progreso 2, ¿no? Sí, bueno, a ver, esa herramienta realmente surge el año pasado en medio de la pandemia como una mirada y una intención del gobernador de poder sostener el empleo y sostener a las actividades económicas. La indicación del gobernador fue que llegara a todos y a cada uno. Entonces, la verdad es que trabajamos muchísimo en los formatos normativos y demás. Trabajó mucho el área de la Secretaría de Economía Popular. Ellos han hecho un trabajo enorme, enorme. El año pasado entregaron más de 9.000 asistencias. Son más de 9.000 expedientes, trámites, ¿no? Claro, claro, exactamente, sí, sí. Y este año andan por cerca de los 4.000 y algo. La verdad es que este Progreso 2 que tenía, tiene dos patas. Una es la parte de los créditos, estos créditos con tasas bajas y también, como vos bien decías, que quien no es sujeto de crédito, porque la verdad es que después de la pandemia quien no tiene una deuda o quien... Claro, tiene un inconveniente o una deuda. Entonces, quien no califica para la cuestión bancaria lo toma el Ministerio de Producción, le pide la documentación necesaria y demás. Pero bueno, la mirada es distinta a la de una entidad bancaria que está regulada por el Banco Central y las rigideces esas. Pero hoy, ayer, el jueves, en la sesión, la legislatura nos aprobó una ampliación de este fondo para este año había 300 millones de pesos que iban a capitalizar al BTF, al banco. Claro. Bueno, 200 millones de pesos de esa capitalización pasaron al Ministerio para... Bueno, en función de la demanda que hay y las necesidades que siguen habiendo, ¿no? De fortalecer que cada vez... La verdad es que cada vez está más orientada los subsidios y los créditos más orientados a capitalizarse, ya no a la subsistencia, ya no a pagar la luz, el gas, el alquiler, sino a comprar maquinaria, a ampliar, a refaccionar, a comprar insumos y mercadería. Se nos terminó el tiempo y yo tengo 10 preguntas para Ignacio. Prometeme que vas a volver porque, te digo la verdad, más allá de tu jerarquía y de tu trabajo, Ignacio, hay algunas cuestiones técnicas que yo quería consultarte, pero se nos terminó el tiempo. La vamos a llevar adelante seguramente en otro programa con más tiempo todavía. Así que les agradezco a los dos la presencia. Háganle llegar al gobernador mis saludos porque realmente ha hecho un trabajo en silencio muy importante, tanto como ustedes y todo el equipo del Ministerio, el resto de los ministros, para llegar a tener esta buena noticia tan esperada y ojalá que... Yo sé que el Gobierno Nacional va a cumplir si no hubiera hecho semejante anuncio. Así que a la comunidad en general que se queden tranquilos. Ya las industrias anunciaron que van a duplicar la cantidad de trabajadores. Esto lo digo así rápido porque no quería dejarlo pasar y que prontamente vamos a contar con este decreto tan importante. Gracias, Sonia. Gracias, Juan Ignacio, por acompañarnos. Y con ustedes, como digo siempre, nos vemos la semana próxima aquí en Simple y Claro. Pásenlo bien, pásenlo en el familia. Hasta el viernes próximo.